El origen del guaxmole, su transformación al mole de cadera, la llegada del ganado caprio, su importancia en la industria de las ceras y el jabón, así como el paso de este platillo de las mesas de las familias a la mesa de los restaurantes, es relatado y difundido por José Eduardo Vidal Juárez Ramírez, cuarta generación, de uno de los principales introductores de huesos de la matanza de Tehuacán a la ciudad de Puebla. José Eduardo escribió el capítulo titulado De la tradición de la matanza de chivos al guaxmole de espinazo y caderas, que quedó plasmado en el libro Puebla en la memoria, recuerdos, añoranza y testimonios. Es un producto de mestizaje, porque el chivo lo traen los españoles, no había chivos en lo que es el antiguo México, la zona antigua que es de influencia mixteca en este caso, ahí, no existía el chivo en México, entonces es un producto español que se adapta muy bien a la zona y en este caso es consumido a base de chiles que son propios de la región, que es el chile seco. Los datos históricos los reforzó durante la investigación que hizo en 2010, cuando participó en la convocatoria que hizo el ayuntamiento de Puebla para rescatar las historias de la ciudad en el libro. La incursión de este producto ya en los restaurantes de lujo, ha hecho posible que se siga manteniendo todavía esos 16 mil chivos, por lo menos durante los últimos 20 años. Estamos hablando de que se ha mantenido entre 14, 16, 17 mil chivos sacrificados por temporada. Durante la temporada del mole de caderas, que este año inicia a partir del 11 de octubre, cada platillo tendrá un costo que va de los 380 a los 400 pesos en los restaurantes de Puebla, por lo que se espera una derrama económica de poco más de 20 millones de pesos. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.